¿Qué llamado tan engañoso? Sabía que era mentira al momento de escucharlo, obviamente, pero deja de ser intrigante, fascinante en lo que se han convertido. Quizás no me reconociste al principio, pero te demostraré. Aún soy yo. ¿Cómo podría resistirme a una promesa como esta? Eso fue más fácil de lo que pensé. Eres dulcemente apropiado. Yo siempre vuelvo.